¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Así son Sancho? ¿Así son? ¿Así son? Están acostumbrados ¡Ey! ¡Ey! ¡Ok! ¡Un dos! ¡Un dos! Gracias, hola, buenas noches, gracias por estar aquí aquí estamos con los muchachos de Nunca Jamás que vinieron a estar como parte del elenco del Festival Tierra Sonora 2019 un orgullo tenerlos nosotros, desde que trabajamos con ellos el año pasado en el Festival del Emigrado la verdad que estamos encantados y quisimos verlos, perdón ¿Qué? Perdón, eh, las cosas que pasan en vivo encantados estamos en vivo, perdón encantados de tenerlos aquí con nosotros les damos la bienvenida muchachos la verdad es que este Festival Tierra Sonora es muy especial para nosotros para mí es la primera vez haciéndolo así que los nervios, este, a flor de piel adelante a la prensa lo que quieran preguntarle a los muchachos yo nada más quiero decirles que agradezco otra vez al equipo de de turismo al equipo de cultura que nos está apoyando hace ratito que les di las gracias se me olvidó agradecerle a Melissa y a otros chavos que se me van a volver a olvidar pero pues ya saben que están ahí, gracias este, adelante dejo el micrófono de dónde vienen ahorita de qué parte están viniendo de gira o completo de la gira o vienen para acá nada más especialmente a ahorita especialmente para esto venimos a San Luis Río Colorado especialmente a esto de aquí nos arrancamos a Hermosillo un festival muy importante de una cervecera que empieza con té y termina con Ecate un festival muy importante en nuestra zona y pues es un pasito más que damos es un logro que para nosotros estar incluidos en este festival y en el que viene el sábado también venimos ahorita de Tabasco vamos llegando a Tabasco por primera vez fuimos a visitar el estado de Tabasco un festival muy importante por allá un festival cultural y pues muy agradecidos con toda la gente y pues también darnos cuenta de que está llegando nuestra música a más estados, a más ciudades y ahorita ver todo el mitote que se arma acá en San Luis Río Colorado con la banda y que esté llegando las canciones a esta parte del estado también es bien importante para nosotros muy contentos también ya de aquí arrancamos a Tijuana vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Culiacán y de ahí continúan todas las fechas en el noroeste lo que es las fechas decembrinas de rigor que es Ciudad Obregón, Navojoa vamos a Hermosillo nuevamente vamos a Nogales nuevamente pero pues ahorita andamos con toda la promoción del último sencillo del primer sencillo, el sexto disco que va está por salir pero nuestro primer sencillo que se llama 6 tragos, pues andamos con toda la promoción de esa canción ahorita Gloria Negrete del periódico Tribuna de San Luis desde Quiroga, ¿qué piensan ustedes sobre las acciones de reforzamiento del muro que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos aquí en la frontera? pues básicamente es un... ¿cómo digamos eso? pues es el juego que todos jugamos es decir que estamos... estamos queriendo resolver problemas que no estamos queriendo resolver porque al final de cuentas la migración pues como todos sabemos no se inventó el día de ayer no se inventó hace 100 años aquí está hace 10 mil años si nos vemos hasta los tiempos los inicios del... ¿cómo se llama? el Homo Sapiens la gente viajaba del norte hacia el sur porque aquí no hacía frío y no se estaba congelando entonces si los recursos están en un lado la gente tiene que emigrar donde hay que comer entonces que... no más no estamos siendo locos realmente a todas las partes o sea todo es como... este juego de política por así decirlo pero pues... ¿qué le vamos a hacer señores? la vida es la vida y la vida va donde... la vida no pide permiso ¿Este es un tema que ustedes piensan o tienen contemplado guardar en sus canciones? o... sí, ¿cómo no? sí, de hecho... ¿Quiénes son las canciones? eh... aquí yo, mijo le echamos la pluma ¿Cómo nació el grupo de nunca jamás? nació cuando mi papá y mi mamá se juntaron en un juego de béisbol jajaja ¿cuál es la canción más famosa que tienen ahorita? la canción más famosa yo creo que venimos del desierto es la que... lo que nos funciona más ¿cuál es la canción? ¡ah! 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 es una cerveza para los 18 espérate, mijito ¿nos podrían cantar un pedazo de la canción que están promocionando? ¿cómo no? ahorita va a estar completita ahí arriba del escenario no se preocupe por eso cálese tantito unos minutos sale toda completa ¿cuál es la canción yo me entero para cancilleres de medios quisiera saber ¿de dónde nació un hombre de Nunca Jamás? Nunca Jamás es un juego de palabras o sea Nunca Jamás es la negativa absoluta del castellano o sea no, no hay no se hace no existe posibilidad alguna y al mismo tiempo es referente al cuento infantil de Peter Pan y el país de Nunca Jamás donde todo es posible entonces la idea de Nunca Jamás es como una expresión dual de que la vida es como tú quieres si tú quieres va a estar pa'l infierno o si tú quieres va a estar bien chila depende de tu actitud y ahí viene el asunto preguntas, preguntas ¿qué pasó, mijo? cuéntanos ¿qué dicen? sí sí, afirmativo eso 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 ah, porque les gusta mucho les gusta mucho ahí tocamos en la inauguración ¿fuiste? ahí tocamos les gusta mucho a ellos también ¿alguna te pregunta de los medios? bueno, ahorita no sé no me quedó muy claro si ustedes tienen contemplado abordar El tema de lo que está sucediendo ahorita, actualmente en la frontera, ¿no? Afirmativo, sí señor, tenemos un track que es muy probable que quede en el disco nuevo, estamos en las últimas partes de la producción, pero es muy, muy, muy probable que termine en el disco, afirmativo. ¿Para cuándo piensan lanzar ese nuevo track? Pues ahorita ya tenemos grabados varios tracks, tenemos el primer sencillo seis tragos, esperemos que para principio de año que entra salga lo que es el segundo sencillo, y para estaríamos marzo, abril, tener el disco ya listo completo para toda la gente. ¿Ya habían venido anteriormente? ¿Estás ahí? Sí, sí, cómo no, ya hemos venido varias veces, tres, cuatro veces nos echamos la vuelta. ¿Vamos a montar el disco de la acertación? ¿Mande? Una aceptación del público. Ah, pues bien, saben, muy bonito, muy a gusto, nos la pasamos bien machín, sí, porque no, por acá. ¿Para que termine en el principio? Claro que sí, mijo, por supuesto que sí. El niño de la butaca ahí atrás, dígame. Cuando está encima del escenario, ¿qué sienten al ver que tanta gente les gusta tu trabajo, o sea, ver tanta gente emocionada por verlos en un concierto? Pues primero ganas de ir al baño, pero luego se me quitan. La panza sí se siente así como un torsón, te da, ay, qué miedo, cuánta gente. Pero luego ya es pura adrenalina, se siente bien machín, bien, 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 machín, bien para arriba. No sé, no sé tú qué sientes, mijo. Ay, maripositas ahí, pues ya todo se resuelve con un yuyo, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, gracias a los medios por estar aquí. Y ahorita vamos a tener a Nunca Jamás en el escenario principal de L'Obregón, cantando sus canciones, cantando cualquiera. No sé, no me quedó claro, ¿cuál te gustó? No, 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 nada. Esa. Ok, gracias a todos, muy amables. Ok, gracias a todos, muy amables. Ok, gracias a todos, muy amables. Un saludo. ¡Bien para aquí! ¡Bien para aquí! ¡1, 2, 3! ¡Bien para aquí! ¡Bien para aquí! ¡Bien para aquí! ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda Diego? ¿Se tomó una foto? ¿Se tomó una foto? ¿Se tomó una foto? ¡Ja, ja, ja! País arriba ¡Gracias! ¡Gracias!